Música ¿Qué tal? Soy Roberto Morales, gerente de operaciones de Hologramas de México y estamos aquí en ExpoPAC, Guadalajara, edición 2017 donde estamos presentando los productos como son etiquetas termoencogibles, sellos de garantía, hologramas de seguridad Aunque estamos presentando a nivel internacional el nuevo material Inmold holográfico que es precisamente para envases y termosellado de productos como cubetas, vasos que todo este tipo de material ustedes lo pueden ver en los cines Música